Y actualizamos los resultados de la Eurocopa. Sorpresa, República Checa ha echado Países Bajos. Bueno, pues... Pero es importante que mañana España se clasifica. Países Bajos. Gracias, Nico. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos. Así termina este telediario. Les dejamos con Nuria Seró y la información del tiempo. Volvemos el sábado a las tres. Pasen buena semana. Adiós. ¡Gracias!